Esperé muchísimo para poder tener esta oportunidad de volver a jugar. Fueron dos meses difíciles, pero bueno, gracias a Dios llegó el día y bueno, pude jugar por lo menos un rato. Lo sabés Matías, sos consciente que se llevan un empate en una cancha, dificilísima, y contra un equipo extraordinario, un equipo que juega muy bien. Sí, bueno, Nacional creo que es un gran equipo, pero bueno, gracias a Dios el segundo tiempo pudimos jugar un poco mejor y bueno, gracias a Dios vino el gol. ¿Va a ser diferente allí en Buenos Aires? Sí, va a ser diferente, creo que con nuestra gente va a ser diferente y bueno, espero que termine de la mejor manera.